Te amo Te amo Nos llenamos de besos Y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos Nos dijimos te amo Regalamos segundos que daban más vida en nuestra eternidad Te amo Hoy te amo Las ventanas se abrieron Y dejamos que el sol se metiera en tu ropa inventamos un tiempo Uno donde la vida detiene el pasar de los años Un tiempo donde nada se rompe Donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad Te amo Hoy te amo Hoy te amo Te amo Hoy te amo Hoy te amo Hoy te amo Te amo Hoy 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 te amo